La verdad que con mucha alegría, porque bueno, que la Unicen, que hayan venido de la Unicen a Benito Juárez y estén presentes, explicándole a los alumnos las futuras carreras que pueden elegir. Para nosotros es un honor que desde la Unicen hayan bajado Benito Juárez, la primera vez en la historia creo que se manejó esto así, ¿no? Y importante porque los chicos ya se asesoran ahora, se sacan todas las dudas, preguntan. Realmente estamos muy contentos. En este momento tenemos cinco carreras, tenemos la responsabilidad desde acá, la Casa Juárez en Tandil, la Casa Juárez en Azul, la Casa Juárez en La Plata. Hay muchas responsabilidades, las becas, más de 135 becas este año. Bueno, hay mucho trabajo ahí acá. La verdad que mis colaboradores están todos los días, están con el compromiso de siempre y se puede llevar adelante todo esto, que el desafío es que siga funcionando. Hace 20 años que inauguramos esto con las carreras terciarias. El Instituto del Sudeste que se inauguró y ya ha tenido una salida laboral de más de 470 personas. El Instituto, como dijo Julio, hace 20 años que viene trabajando. Nosotros estamos desde el 2018-2019 con Inés, acompañándolo a Julio. Y ha crecido muchísimo. Siempre era una carrera que se abría a ciclo cerrado. Ahora, como bien dijimos, tenemos cinco carreras abiertas a ciclo cerrado, pero bueno, cinco funcionando en paralelo, sumado a que desde la dirección también se está sumando la carrera de programador con la CEPIT. Tenemos 11 carreras con la Universidad de Quilmes Virtual. Si hay algo que Julio quiere es que nuestros jóvenes se queden en Juárez. Estamos buscando el arraigo, no queremos que se nos vayan. Nuestra cercanía con UNICEN hace que apoyemos, que vayan, estudien, pero la idea es que vuelvan a Benito Juárez. Así que por eso es que los acompañamos. Queremos que nuestros jóvenes se formen, se capaciten y se queden en nuestra ciudad. Así que dentro del Instituto, otra de las premisas que tenemos es buscar las carreras que se necesitan en Juárez. Entonces sabemos que van a estudiar y van a tener una salida laboral dentro de lo que es el trabajo formal, dentro de Benito Juárez, que es lo que queremos. Las carreras, como dijo Nati, responden a una demanda comunitaria. Hoy la URNA nos va a seguir ayudando a poder discriminar cuáles son las necesidades que tiene Benito Juárez como cabecera de partido y las distintas localidades que forman parte de la ciudad cabecera. Nosotros, como ustedes verán, los chicos van a estar mostrando las particularidades de cada una de las carreras. El objetivo es que, aparte de todo, cada uno de los estudiantes se sienta parte del Instituto del Sudeste. Estamos proyectando nuevamente otras cinco carreras que, como todos sabemos, esto tiene una línea jerárquica. Nosotros dependemos de la Región 21, Región 21 La Plata, si se aprueban o no se aprueban. Pero bueno, ese es el análisis proyectivo que nosotros hemos hecho de la comunidad posiblemente para el 2024. O sea, el Instituto está organizado. Por suerte nos quedó chico y tenemos que ampliarlo para poder seguir recibiendo a la comunidad de Juárez. Y agradecerles por este espacio y decirles a toda la comunidad ya aprovechar el momento que estas son acciones concretas. Hoy en día se escuchan muchas cuestiones de decir vamos a traer a la Universidad Juárez, vamos a hacer esto y lo otro. Estas son acciones concretas que se visualizan en nuestra sociedad y que nuestros compatriotas las pueden utilizar. Con la buena vinculación que tenemos con UNICEN, con el programa Puentes, con el curso de nivelación que hoy lo están haciendo 38 chicos, están realizando ese curso. Con la vivienda que mantenemos en Azul, el convenio. La verdad que estamos muy contentos y bueno, seguimos trabajando en pos de mejorar la calidad educativa y las ofertas para nuestra comunidad. Que sepan los vecinos y las vecinas de Juárez que es una de las ciudades que más trabaja con nosotros. Obviamente, bajando las sedes que tenemos como que queda en Necoche, Azul o la Barriga Tandil, pero tiene un trabajo de hace muchísimos años. Siempre Juárez es una ciudad que está planteando nuevos proyectos, pidiéndonos cosas. Lo cuento porque tiene que ver con lo que recién hablábamos. Por ejemplo, con Natalia en el pasillo de Interrecoreasmo me decía, che, Luis, tenemos que pensar algo en el tema turismo porque hay algunas expectativas en algunos sectores del partido para poder avanzar con esta idea. Hay muchísimas alternativas hoy educativas, las carreras de grado, las tecnicaturas, las diplomaturas, que Juárez viene sosteniendo a través de su gobierno desde hace mucho tiempo que quiere ampliar la oferta. Y además Juárez es una ciudad que tiene una gran cantidad y proporcionalmente con los estudiantes que tenemos como universidad, junto con Necochea, son de las ciudades que más estudiantes tienen en Tandil. Es decir, entonces en Tandil, la barría azul y que queden. Entonces, ¿cómo no comprometernos con esto? La verdad que es una relación muy de afecto, de comprometernos. Y es como nosotros trabajamos también. Somos un grupo de vecinos del interior que nos toca tener responsabilidades en la universidad, pero que tenemos claro que lo que nos corresponde hacer a nosotros, como a los intendentes, a los directores y directores de educación, es generar oportunidades. Ese es nuestro compromiso. Lo demás son cuestiones que declaran, que muchas veces entran en un terreno bastante dudoso. Nosotros hace 20 años que con Juárez trabajamos en forma conjunta, sin haber dejado nunca de ir para adelante. Así que nos agrada muchísimo. Y reitero lo que dijo Julio, este día para nosotros, más allá que lo es para Juárez, lo sé, para la Universidad del Centro, es muy importante porque es la primera vez que nuestra universidad sale de sus sedes con la exposición de las carreras a una ciudad, con todos sus equipos. Es la primera vez que lo hacemos. Y lo hacemos porque también nos invitaron a hacerlo. Uno no es que va a como universidad y se dice, vamos a venir acá. No, nos gusta tener reciprocidad. Y bueno, la nombra Natalia porque fue con la que hablé la primera vez. Fue esto, se hizo en 60 días. Pero estamos felices, la verdad que felices y nos encanta estar acá y ojalá que podamos, y lo vamos a hacer con Julio y el equipo, seguir creciendo en los próximos años. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.